Te cuento, Roberto Tapia, amigo de la casa, fue inmortalizado el día de ayer con una estrella en el famoso paseo de las luminarias en Las Vegas, Nevada y se proclamó el día de Roberto Tapia en dicha ciudad. Sus padres y sus abuelos acompañaron al cantante, lo que hicieron que la ceremonia de la develación fuera muy emotiva. Emocionado porque me acompañaron, hubo lágrimas, hubo sentimiento, porque pues recordando los inicios, pero bendito Dios, ellos son parte de este logro que lleva lágrimas, lleva sufrimiento, lleva ausencias, lleva ilusión y aquí está Roberto Tapia plasmado para toda la vida en Las Vegas. Se tiene que celebrar de party, yo ahorita voy, me doy un nuevo regaderazo y me voy de fiesta, así es que ahí ustedes saben. Eso, me encanta. Ok, Sofía, ¿cómo le haces? ¿No es medio incómodo de repente? Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.